¿Qué es la historia de los obispos? En ese contexto, si bien el término es un término literario, metafórico, efectivamente la universidad encuentra una ventana de oportunidad para abordar los problemas de la deuda social en un contexto donde los temas sociales eran muy poco estudiados en términos del ámbito académico, científico, universitario. Y la universidad, necesitando proyectar hacia adelante una línea de investigación, hace una convocatoria abierta a investigadores para que se constituyan en directores de proyectos que, convocando a investigadores locales o a pasantes o estudiantes locales, se comienza a desarrollar un programa de investigación, un programa interdisciplinario de investigación denominado las deudas sociales. Y en ese contexto, bueno, surge que la convocatoria me tiene a mí como invitado externo, como veo un día la convocatoria en el periódico y me presento, hago la presentación, presento mis antecedentes, tengo reuniones. Bueno, soy uno de los tres directores electos que concursamos, se concursó muchos más. ¿Esto ha ido más o menos? El año 2001, antes, principios de 2001, y me toca asumir y empezar a conformar los equipos en el mes de septiembre, octubre del año 2001, meses antes de la gran explosión. Termino de constituir los equipos en diciembre del 2001 y está ya en el país. En ese contexto, el observatorio todavía no era observatorio, era el programa de las deudas sociales, eran tres proyectos distintos. En ese contexto, el proyecto que a mí me tocaba dirigir era Economía, Trabajo y Pobreza. Y la crisis diezma, tanto financieramente al país como socialmente a la población, como también a la propia universidad, que sufre la crisis y se ve afectada la crisis. Y un programa que en ese momento tenía como más de 30 investigadores, asistentes, becarios, apenas queda con el año 2002 con 12, 15 investigadores o becarios o asistentes. Y se reducen los proyectos y básicamente queda el proyecto que yo estaba conduciendo con una propuesta en el año 2003 de constituir un observatorio. Una encuesta propia capaz de medir aspectos de la realidad social que no miden otras encuestas, dimensiones del desarrollo humano o de las deudas sociales. Y finalmente, este proyecto sobrevive, también en parte sobrevive, porque el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Bergoglio, Monseñor Bergoglio, le dio un apoyo importante, como cuando era también presidente de la Comisión Episcopal, señaló la importancia de continuar adelante con este tipo de programas de investigación. Pero la universidad va encontrando un espacio académico, científico, con capacidad de producir información, que es muy útil, política y socialmente tiene una repercusión importante. Y avanzamos en un programa que con muy pocos recursos inicialmente, con muy poco impacto, bueno, desde el año 2003-2004 vamos teniendo una encuesta todos los años, y esa encuesta va generando información que permite construir opinión pública y definir temas en la agenda.